A cuatro ramos, se enfrenta el pico azul, Gustavo Sánchez, el pico rojo, Roberto Tone, son cuatro ramos de tres minutos por uno de los campos, ámbito de combate, Emiliano Fabián, son jueces, Carolina Sornil, Fabián, Darielo y Suárez Leticia. ¡Vamos! Bien, bien. Ya, 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 ya. Y al Jacarón, tocá y te va. Ahí toma, ahí toma. Los chicas te va. Los chicas tocá y te va. ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Aquí himen que es tu padre! ¡No se quedes tocado! ¡Tocá ahí que van! ¡Dale! ¡Y ahora vas a pasar! ¡Vaya! ¡Hey! ¡Vaya allá! ¡No se quedes! ¡No se contiene! ¡Vamos! 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 ¡Porque está el próximo! ¡Fuera, fuera! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Se puede quitar para el lado, eso es, seguid moviéndolo Los dos lados, los dos lados Trábelo, trábelo Bien, bien, cerrado Otro, trábelo Otro, trábelo Chau, chau, chau ¿Captillo conmigo? Oh, volvemos, volvemos No, volvemos ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, 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 ven ¡Vamos! 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 No tengo que hacer más de esas, chau, chau, chau. Esto es. Ok, se va, ok, se va. Travelo, travelo, mijo. Tiene que cantigar. Trave, travelo. Travelo, uno, dos. Rápido, mijo, tira. Tira ahí. Bien, me la contrato. Bien cerrado, bien cerrado. Bien cerrado. Bien. Chau, 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 chau. Esto que no se quede parado ahí. Bien. Con los dos contraos. Bien, ahí, con los dos. No, 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 no. Por ahí, con los dos. Si por ahí, no, ven. Por ahí, ven. Acá de abajo, hacia arriba. Eso, ahí va. Ahí va. No, ven. Eso, ahí. Eso, me acabe. Y un gobierno. Y un gobierno. Trávelo, trávelo. Crávelo, no se callzar. Eso, eso. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Eso me hace ganso! ¡Esta para ahí se va! ¡Tóquelo! ¡Tóquelo y se mueve! ¡Toma, toquelo! ¡Saga, salga! ¡Saga de la tinta! ¡Chao, chao, chao! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, Chachi! ¡Vamos! ¡Uy! ¡ ¡Vamos, chachi,ichte يvens! ¡Ven,enosa! 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 ¡Van! 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 ¡Van,enosa! siempre moviendo la cabeza vamos, mueve la cintura bien, bien tapadito bien, bien tapadito bien, llévenlo para acá chau, 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 abajo abajo, amigo toquelo abajo, toquelo abajo venga, venga, venga vamos, vamos 1, 2, 3 vamos que termina 4, 5, 6, 7, 8 vamos, termina vamos, termina trabajo, trabajo, trabajo tiempo trabaja el cuerpo, trabaja el cuerpo ahora trabajo, 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 trabajo ¡Vamos! 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 Fallo de la pereza Arqueta después Danielo, 40-34 Arqueta después Mallorquín, 40-34 Arqueta después Leticia, 40-34 Ganos por puntos Espacio Cune y Ben Roberto Moreno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!